Aquí el día de hoy andamos en México, compa. Ahorita les voy a mostrar. Aquí miren que ya no hay casi mazorca y vinimos a tirar más nueva. ¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos a otro aventura. Aquí el día de hoy andamos en México, compas. Venimos a hacer una cacería de tejones o de jabalí. Ven de ver qué nos salga. Aquí vengo con mis tíos. Vamos a ir a tirar mazorcas a los puestos. Acá usan mazorcas, casi no usan el maíz. Ya ves que allá en la Florida y en Georgia usamos maíz en grano. Y aquí usamos maíz en mazorcas, que por muy cierto les dura más. Y pues funciona mejor acá. Acá está más cabrón la situación. Vamos a ir ahorita a tirar unos cuantos costales de mazorcas. Ay, cómo me va en este terreno raso. Porque ya ven, el muchacho está pesadito. Pero lo bueno es que yo voy de camarógrafo. Aquí las montañas están más de subidita. Están de subida aquí las montañas. Pero ahí, estén pendientes ahí a la aventura y les vamos a mostrar un poquillo. Bueno, como pues llegamos al primer área donde vamos a venir a tirar mazorcas. Aquí están los primos alistándose, agarrando las bolsas de mazorca. Vamos para arriba, para el cerro. Lo amarramos. Tengo un punto que nos quita y lo amaro. Primo, ¿cuánto pesa una bolsa de esas? Salimos 25 kilos. Este, unos 525. Bueno, mi compas. Se acabó. Escuchaba un disparo. Nosotros nos fuimos. Se fue mi tío Mayín adelante. Por si. Estaba un tejón. Y sí, se oí un disparo. Ya que venimos atrás. Pues a ver si le dio. Pues ahorita vamos a ver que le tiró. Si le tiró un jabalí. O un tejón ras. Está fea la subida. Miren nomás. Todo para abajo. No hay que saber muy bien. No hay queder. No hay queberla. No hay queberla. No hay queberla. Es una ¿está? No hay queberla. No hay queberla. Número 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que la viejo? Como ocho jabalines había. ¿Cuántos ocho? Son los mismos del año pasado yo creo. Yo que si. Que de raza. Lo que acabo de caer. Cabaletita. Shhh. Shhh. Bueno compas. Cayo algo. Veníamos a tirar más mazorca. Ya habían tirado en días anteriores. Pero ya casi ya no hay. Ahorita los voy a mostrar. Para que miren que ya no. Ya no hay casi mazorca y vinimos a tirar más nueva. Fíjense. Ya no tienen nada. Todo el batinero que tienen. Aquí iré en raza. Ahí echamos mazorca. Nueva ahí. Pero. Qué chulada. Es hora de regresar ¿verdad? Ya ahorita ya no. Creo que sí. ¿Cuánto? Ya. Pero. Ahorita ya vienen picados ¿no? Sí. ¿Cómo tienen todo aquí? ¿Cómo no? Bueno compas. Ahí está. La primera cacería. Porque. Nos vinimos a tirar maíz. Y a chequear el puesto. Pero. Hay suerte compas. Y aquí. En estas tierras no se. Desaprovecha una oportunidad. Pero pues. Ya vamos para abajo. Y vamos a ir a otros puestos. A igual tirar más maíz. Y a chequear. A ver si hay algo. Me hubiera gustado. Voy a poner una cámara. A Mayim. Para que. Grabar el tiro. Pero. Así es. Y. Empieza la aventura. Ya vamos para abajo. Vamos para la troca. No, aunque. Como de la gente. No. Uno. Ahora�� estaré. Es holder-leada estraer. Sí, miren. Pero vamos, porque… ¿Cómo ves, Omar? ¡Qué chulada! ¡Qué experiencia, te más perra da! ¡Sí! La neta, me tocó un balonetito, estaba chichado en el cubo fondo, es una chulada, ¿eh? Sí. Atenemos a tirar maíz, ahora nomás, ¿eh? ¡Uh! Y nos tocó suerte, el día de hoy, ahí andaba la manchita de puerco y se hizo uno, se logró una puertita. ¡Qué chulada! Una chulada, ¿eh? ¡Vámonos, al que sigue! ¡Vámonos! Bueno, compras, pues vamos a hacer lo mismo, se fue a meter un maíz para adelante con la escopeta, va a ir a chequear a ver si andan ahí los animales. Nosotros nos vamos a ir atrás de él ahorita a ir a tirar, traer la mazorca, pues el primo lo dije que se daba a canche, viejo fuertote, míralo. El más fuerte, el vato. Sí. ¿Verdad? Eso, eso, pues vamos a dar un ratillo que está adelante y ya nos vamos nosotros atrás de él a quedarle. Ya vamos a llegar, miren los perritos, ya ventearon sangre. ¡Ven! 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 Bueno, mi gente, pues ya llegamos aquí y tenemos la jabalinita. Por cierto, pues salió jabalina de las más chuladas para comer. ¿La que sí, viejo? Sí. ¿Son buenas las jabalinas? ¿Qué prefieres? ¿Una jabalina o un jabalín? ¡Jabalina! Sí, más buena, ¿verdad? No huele tanto. ¡Ven! Pues ahí está mi gente. Ahorita les voy a mostrar la jabalina un poquito. Muy cierto, aquí están los perritos que estamos dejándoles que huelen hoy un poquito la presa para cuando los saquemos a una cacería ya saben a lo que van. Ahí está la mora. Por cierto, apenas tuvo crías. Para la venta. Estas crías, no es que las tenemos para nosotros, pero de acá están diciendo a mi tío que voy a sacar unas para la venta a los que estén interesados. Ya que mucha gente... Ya que mucha gente me ha preguntado en otros videos que cuánto, cuánto se escribes, cuánto, y pues no estaba la venta. Pero... Próximo precio, ¿verdad? En la cocina. Allá nos vamos a estar viendo, raza. Vamos a enseñar un poquillo como lo vamos a hacer y... Bueno mis compas, pues ahí quedó. Pues ahí les mandamos un saludo a todos los suscriptores. Gracias por seguirnos y para apoyarnos. Y de verdad que se les agradece porque sin ustedes este canal no estuviera creciendo como está. Les mandamos saludos desde México, Nayarit. Nos vemos en la cocina.